sean todos bienvenidos a divas del celuloide la columna semanal de cine de la cultura del payaso esta auténtica leyenda del celuloide nos dejó físicamente a los 90 años en agosto de 2014 su voz sensual y profunda su dupla en pantalla y fuera de ella junto a Humphrey Bogart y su poderosa presencia constituyeron un imán para el gran público exitosa por igual en todos los géneros que abordó Lauren Bacall es una auténtica institución del cine hollywoodense en 1943 apareció en la portada de la revista Harper's Bazaar y atrajo la atención de Nancy la esposa del director Howard Hawks quien le otorgaría un contrato personal y la emparejaría junto al mítico Humphrey Bogart en tener o no tener la icónica pareja se volvería a reunir en el sueño eterno antológica adaptación de la clásica novela noir repetiría junto a su pareja sentimental en las películas la senda tenebrosa y callo largo para luego abordar el terreno del melodrama en escrito sobre el viento y explorar el ámbito de la comedia romántica en cómo casarse con un millonario luego del fallecimiento del mítico Bogart en 1957 Bacall se trasladaría a Broadway haciendo de protagonista de forma notable en la versión musical de Eva al desnudo sobre la majestuosa película de Joseph Mankiewicz en la madurez de su carrera volvería al cine en papeles menores como asesinato en el Orient Express sobre la novela de Agatha Christie y en la cinta de terror fanático junto al no menos estelar James Gardner inclusive en el epílogo de su carrera continuó siendo reclamada por algunos de los directores más renombrados de la industria incluyendo a Robert Altman y Lars von Trier en 1996 obtendría una tardía nominación al premio Oscar por su papel de reparto en la película El amor tiene dos caras dirigida por Barbara Streisand soy Maximiliano Curcio y esta fue una nueva emisión de Divas del celuloide les agradezco la atenta escucha y los invito a encontrarnos en la próxima emisión un saludo y hasta pronto